Hola, soy Ángela y estás viendo ASMR Books. ¡Hola gente linda! ¿Lo escuchan? Full HD. Full HQ. Hola gente linda, bienvenido sea nuevamente a este bello y hermoso canal. Qué felicidad poder grabar para ustedes nuevamente y esta vez con un tema súper interesante que de paso va a absorber muchas inquietudes que algunos de ustedes me han dejado por directos en Twitter o en Instagram, que son los tips Los tips Ok, ya voy a dejar de hacer eso. Para leer más o para lectores, principiantes o personas que se quieren dedicar a leer un poquitín más y les está costando, que les ayudaran a tomar el hábito de lectura como tal y obviamente esto todo es desde mi perspectiva para personas que quieran comenzar a leer. A leer más, por supuesto, porque leer ya saben. ¡Comenzamos! Quiero aprovechar este momentito para comentarles que respecto a la actividad del libro perdido, Pasto, que fue una de las temáticas de mi anterior video, que consiste en que vamos a esconder libros alrededor de la ciudad para que la persona que quiera participar, que esté aquí en Pasto o que quiera venir para esa ocasión, lo que sea, pueda encontrarlos y ganárselos obviamente. En este momento estamos recolectando libros, así que si ustedes son de la ciudad de Pasto o de alguna ciudad cercana por aquí o de cualquier lugar de Colombia y nos quieren ayudar con esta hermosa iniciativa de promover la lectura con el libro perdido 2018, pues entonces pueden contactarme a mí o los contactos que les dejaré en la cajita de descripción. El primer tip que les voy a dar parece muy básico, pero en realidad es muy importante y a veces lo omitimos, es que tenemos que hacer un espacio en nuestra rutina para que ahí demos cabida a la lectura. Porque a veces nos ponemos como meta, sí, voy a leer más, quiero leer más o quiero comenzar a leer mucho, pero al pasar los días decimos, ay, es que me encantaría, pero no tengo tiempo, o es que mi trabajo me lo impide, o es que tengo que ir al gimnasio, o tengo que ir al colegio, o tengo una exposición mañana, etc. Entonces, es súper importante cumplir con esa meta que nos estamos proponiendo de leer más, abramos un espacio especial en nuestra rutina para que sea allí donde nos dediquemos a leer. Esto se puede dar de dos formas. La primera, y es la que más recomendaría yo, es dedicar una hora especial del día a la lectura. Por ejemplo, yo suelo leer después del almuerzo y antes de dormir. Y está comprobado científicamente que para crear un hábito tienes que comenzar haciéndolo a una hora exacta y de repente tu cuerpo, tu mente se va habituando a hacer esa actividad en específico a esa determinada hora. Así que yo, para comenzar, recomendaría eso. De todas formas, si dices, no, es que en realidad no puedo sacar ningún espacio de mi rutina para ello, entonces te recomendaría sesiones de lectura súper cortitas. Digamos, 10 minutos al levantarte, 10 minutos después del almuerzo y 10 minutos antes de dormir. Es decir, tú que me estás viendo en este momento tienes que hacer como si fueras a una cita con alguien y no le puedes quedar mal. Sí, así de en serio hay que cogerse la lectura al principio. Hay que cogerse... bueno, hay que tomarse la lectura al principio. Y esa cita la vamos a cumplir por lo menos, aunque nos cueste, durante una semana. Después de la primera semana les aseguro que nos vamos a ir habituando lentamente hasta que se va a hacer algo muy natural en nosotros y de hecho se nos va a hacer súper extraño cuando no podamos hacerlo. En segundo lugar, por favor, por favor, escoge el libro correcto. La muy hermosa, talentosa y sabia J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, dice que no existen malos lectores, sino personas que no han encontrado el libro apropiado. Lo estoy parafraseando un poco porque no recuerdo exactamente cómo es la frase, pero por aquí se las dejaré. Y pues sí, en efecto, un buen lector definitivamente no se crea a punta de libros que le dejaron leer obligatoriamente en la universidad, en el colegio, etcétera, sino por los libros que a él le han llegado a lo más profundo de su alma, de su corazón, de su mente. Así que para poner en práctica esto te recomiendo que comiences por tomar algo que a ti te llame mucho la atención. Un libro que tú siempre hayas querido leer y si al comenzar ese libro te das cuenta a medida que lo lees que te encanta, entonces perfecto. Pero si no es así, entonces te recomiendo dejarlo inmediatamente, porque si no, simplemente va a ser imposible que le tomes gusto a la literatura. Lo que leas tiene que ser algo que te llame muchísimo la atención y que te sientas cómodo a medida que tú lees ese contenido. Tenemos que acostumbrar a nuestra mente a dejar de pensar que la literatura es una cosa aburrida. En tercer lugar, recomiendo que comencemos por artículos, cuentos, ensayos o fragmentos de texto más pequeños, no un libro como tal. Y si es un libro, que sea un libro cortito. Así no nos vamos a sentir abrumados con el tiempo que no vamos a alcanzar a leer esa semana, que hoy no leo mejor porque no voy a alcanzar a leer nada, así que mejor no leo nada. No, vamos a hacer que cada día podamos leer así sea un poquito y va a ser mucho más satisfactorio si es un contenido más corto, porque lo vamos a poder terminar en poco tiempo y eso automáticamente y subconscientemente nos va a hacer sentir mucho más tranquilos. Y ese grado que sentimos al terminar de leer es lo que necesitamos para que esto se vuelva algo cotidiano en nuestras vidas. En cuarto lugar, ponerse metas. Eso es algo que lo he practicado yo y desde que lo hago es increíble como me he vuelto más productiva a la hora de leer. Y les voy a poner de ejemplo este librito que tengo por aquí, el cual por cierto estaré reseñando esta semana. Es un librito que me hizo llegar una autora colombiana llamada Isa Quintín. Si estás viendo esto Isa, muchísimas gracias, un gran abrazo para ti. Si se dan cuenta, aparte de esas hojitas que son citas, está también esta parte de acá en la que dividí el libro para leerlo en esos fragmentos que yo separé. Digamos, si quiero leérmelo en siete días, pues lo divido en siete partes. Si quiero leérmelo en cinco, pues lo divido en cinco. Y cada día tengo que leer un montoncito. Por supuesto, por favor, pongámonos metas realistas. No voy a decir, bueno, lo voy a dividir en dos. Esta parte me la leo hoy y esta parte mañana. No, tenemos que ser mucho más realistas para lograr obtener resultados con esto. En quinto lugar, chicos, quiero que recuerden el segundo punto en el que hablamos de escoger el libro correcto, es decir, literatura que a nosotros nos guste mucho y hacer la aclaración de que, si bien es importante atender a tus preferencias por estar leyendo únicamente cosas que nosotros creamos que nos gustan. Por ejemplo, si me gusta mucho la literatura romántica, leo y leo y leo literatura romántica juvenil, young adult o erótica, no sé. Y no doy cabida a nada más en ese espacio de literatura que ya he creado. No, no va a funcionar porque tarde o temprano nos vamos a comenzar a hartar de ese contenido. Vamos a decir, sí, me gusta leer, pero últimamente no sé, el bloqueo del lector. Que a veces decimos por qué, pues es por eso, porque no damos cabida a nuestra mente para algo distinto, algo refrescante. Así que yo siempre recomendaría alternar, en principio por lo menos, eso que tanto nos gusta, darle la oportunidad a otros géneros. Así nos vamos a volver lectores mucho más maduros porque vamos a conocer. No solo un fragmento de este hermoso mundo de la literatura, es un mundo demasiado amplio, así que ¿por qué limitarnos a leer solo un pequeño porcentaje de ello? Leamos correctamente. Así es, chicos, hay que no solo leer, sino que aprender a hacerlo de la forma correcta. No saben cuánto tiempo se pueden ahorrar haciendo esto. En primer lugar, quitémonos vicios malos de lectores. Por ejemplo, hacer esto. Dejemos de hacer esa cosa, su vocalización. Es muy mala, muy perjudicial para nosotros. Impide que esa conexión neuronal que hacemos al leer sea fluida. Y además, ralentiza en gran cantidad nuestra velocidad de lectura. Existe algo llamado visión periférica, que si la aprendemos a desarrollar correctamente, nos va a ahorrar mucho tiempo al leer. Y no va a alterar en absoluto nuestra capacidad de comprensión. Para ello, les propongo este ejercicio. Por algún tiempo, solo dediquen un par de minutos al día a hacer esto. A medida que leen, en la mente van a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O van a tararear una canción en su mente o en voz alta, como quieran. De repente se van a dar cuenta de que esa vocecita que tenemos en nuestro interior cuando leemos, que es como que reproducir palabra por palabra en la mente, la vamos a ir matando con esto. Así el trabajo lo van a comenzar a hacer nuestros ojos. Nuestros ojos pueden pasar con mucha más rapidez línea tras línea. Si usamos la visión periférica y simplemente nos limitamos a hacer uso de eso y de nuestra concentración, obviamente, para leer. No sé si me estoy haciendo entender. Si quieren más detalles sobre cómo leer un poquitín más rápido, pues me cuentan. Y haremos otro video únicamente de ese tema. Al principio, cuando nos tratamos de habituar a algo nuevo, sobre todo a una actividad que requiere de concentración, tan estigmatizada por la sociedad respecto a que es una actividad que da sueño, entonces si nos ponemos a hacerlo en la cama, no va a dar muy buen resultado. Más bien, intenta leer sentado, en un escritorio, en un sofá. Intenta cambiar de ambiente. La idea es que ustedes escojan un lugar distinto al que su mente ha venido relacionando con cosas como dormir. Así que eso es muy importante. Elige correctamente el lugar en el que vayas a leer. El siguiente punto. Si estaban durmiéndose con este video, pues ya los desperté. Relaciona la lectura con algo que te guste. Si nos gusta el deporte, el fútbol, que matamos y morimos por el fútbol, pues vamos a comenzar a leer, yo qué sé, la historia del fútbol, la historia de tu equipo favorito. De igual forma, si eres un amante de la música, pues puedes ponerla para leer. La idea es hacer esa relación entre algo que nos guste muchísimo con la literatura, que es algo que queremos que nos llegue a gustar muchísimo también. Bueno, mis personitas lindas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Comenten ustedes, si son lectores, cuáles serían sus tips. Si están de acuerdo con lo que dije, si tal vez no, pues déjenme saberlo todo eso en los comentarios. Si es la primera vez que llegas a este lugar de YouTube, pues te invito a pensar que todo sucede por una razón. Así que si estás por aquí, es probablemente porque tenías que quedarte. Así que estás súper, súper invitado a suscribirte, a darle like a este video si te gustó. Para eso no tienes que estar suscrito. Y pues chicos, sin ser más por ahora, les mando un abrazote. Muchos besitos. Y nos vemos en la próxima sesión de ASMR Books. Bye. No, no podía dejar que terminara este video sin decir, es ARKids Books. Lo de ASMR era un mal chiste, así definitivamente, por el nuevo micrófono. Así que, ARKids Books. Adiós. 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 Adiós.